y entonces 2021 cuál es la expectativa para este año que está ya que importa si ya ya 2020 está está finalizando el 2021 será un año complejo será un año complejo porque pues la pandemia no ha acabado las medidas de protección siguen eventualmente seguiremos enfrentándonos a picos y a situaciones de incremento de casos así que debemos seguir manteniendo el cuidado de nuestros empleados y seguir garantizando el servicio a los monterianos para que en medio de la crisis eso sea un tema ya descontado eso no va a ser preocupación para ellos pero mirando también la proyección para 2021 en manera de proyectos manera de proyectos la ciudad iniciará una nueva era una nueva etapa en el tratamiento de aguas residuales nosotros vamos a poner en operación una nueva planta de tratamiento que será un hito para la ciudad en la historia de la ciudad y además un hito para la región el departamento y la costa porque nunca ha habido una planta de tratamiento de aguas residuales de ese nivel así que creemos que será un proyecto para mostrar dentro del esquema de una ciudad medio ambientalmente sostenible y una ciudad que le apunta precisamente a que el medio ambiente verdad donde todos nosotros nos desarrollamos se mantenga y bueno lo que tiene que ver con la atención de nuestros usuarios a fortalecer los canales no presenciales a todos nos va a tocar acostumbrarnos a la virtualidad a la virtualidad a que nos atiendan por correo por llamada telefónica entendemos que 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 molesta que incomoda porque venimos de una dinámica donde necesitábamos ver a la gente para saber si me está entendiendo si me atendió o si me está respondiendo lo que yo le estoy pidiendo verdad si me puso el sello si el papel yo quiero ver el papel ya présteme la orden en fin total a todos nos va a tocar acostumbrarnos a eso esto ha cambiado ya no seremos los mismos el próximo año no podemos serlo verdad en medio de esta pandemia así que vamos a fortalecer esos canales no presenciales para para interactuar con los usuarios por supuesto le pedimos también paciencia porque nadie se preparó para esto nadie se preparó para esto y todos tenemos que poner en nuestra cuota como de sacrificio de adaptación esa será la nueva realidad y eso se va a quedar aunque la pandemia mejore eso seguirá seguirá funcionando así que va a ser un año complejo de cambios importantes pero también de proyectos y de cosas muy buenas para la ciudad por último un mensajito para todas aquellas personas que nos están viendo ya de este fin de año y también motivándoles que se puede podemos adaptarnos podemos crear estrategias podemos seguir adelante bueno realmente en la ciudad ha habido ha habido una una dinámica muy muy importante no nosotros hemos contado con el apoyo de nuestros usuarios acabamos de finalizar la premiación de la campaña de factura gratis le entregamos a cerca de 25 usuarios 25 usuarios del estrato 1 y 2 se ganaron 11 meses y 12 meses de factura gratis para el próximo año eso es es un tremendo reconocimiento que le hacemos a la gente hay que seguirse cuidando la pandemia no no ha acabado pero si necesitamos del apoyo de todos para que este servicio que es esencial se siga prestando con la misma calidad de siempre y animamos a la gente en medio de sus circunstancias por supuesto a apoyarnos porque sin el apoyo de nuestros usuarios va a ser imposible que mantengamos la continuidad de servicio y que los proyectos que necesita la ciudad que se desarrollen en medio de esta dificultad se ejecuten así que agradecemos a nuestros usuarios su compromiso este año y les animamos que para que el próximo año pues permanezcan con esa misma dinámica y que cuenten con 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 veolia como su aliado en este tema de servicios públicos muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy a ustedes a ustedes por la invitación muy amable muy amable